En el caso de la enfermedad de Chagas, para la etapa aguda se pueden realizar estudios directos en sangre para la identificación del parásito, que en este tipo de muestras se utilizan diferentes métodos de concentración y es muy importante identificar en el parásito, uno, el flagelo y dos, el kinetoplasto, que es una estructura específica para estas familias. Sin embargo, en la fase aguda es muy difícil diagnosticar la enfermedad. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, son síntomas inespecíficos y muchas veces en esta etapa el paciente no acude al médico o en esta etapa el facultativo no piensa aún en esta enfermedad y pasa rápidamente a la etapa crónica de la enfermedad, que es donde se diagnostica la mayoría de los casos. Bueno, en este caso, la regla de OLO es la utilización de métodos indirectos y la Organización Mundial de la Salud recomienda realizar dos métodos serológicos para dar un diagnóstico positivo confirmatorio, que tenga dos principios diferentes. ¿Qué quiere decir dos principios diferentes? Bueno, pues que un test determine, por ejemplo, niveles de anticuerpos en sangre y otro determina niveles de antígenos en sangre. ¿Por qué? Porque si tenemos dos test diferentes que, por ejemplo, determinen anticuerpos en sangre, al final estamos viendo el mismo tipo de respuesta, aún cuando cambie la casa comercial o el tipo de test, pero estamos midiendo la misma respuesta del individuo. Y normalmente los anticuerpos, sobre todo los IgG, bueno, pues están circulando durante largos periodos de tiempo. Por lo tanto, es recomendado utilizar pruebas de dos principios diferentes, sea de una casa comercial o de dos. En este caso, para la enfermedad del sueño, que está un poco más alejada de nuestra área geográfica. Bueno, pues la regla de OLO es, por lo general, la observación de los parásitos en líquidos céfalo-reacidios después de aplicar una función lumbar. Sin embargo, aquí los parásitos pueden ser realmente muy pocos o presentar una carga parasitaria pequeña y, por lo tanto, se podría aplicar, en este caso, biología molecular o otras definiciones de casos que, junto con la clínica, pudiera ayudar al diagnóstico de la enfermedad. Que, en este caso, pudiera ser un número de leucocitos mayor de 5 en este tipo de fluido que sabemos que realmente es muy limpio.